Gata, por favor, te estoy hablando. Ay, oh, ya, sí, la secretaria me renunció. Pero es que, ¿cómo se te ocurre dejar a los mocosos sin comer? Ay, la gramba, ¿qué tanto te arañas tú como si te importaran? ¿No sabes el problemón en el cual nos podemos meter? Y ahí el fregado voy a hacer yo, ¿ah, Gata? Hasta nos pueden venir a hacer una auditoría en la municipalidad. Y ahí se dan cuenta todo lo que estamos haciendo. Por favor, ya, no seas exagerado tampoco. Y claro, ahora voy a tener que verme en la cincenovia, ¿no? ¿Dónde voy a conseguir una secretaria que limpie el baño y que cocine a la vez? ¡Cállate ya! ¡Qué pesado eres! Ah, Gata, por cierto, ¿encontraron a León Zarate? ¿Petornilo lo dio con él? Sí, lo encontró muerto al lado del río. Está bien enterrado ya. Perdóname, ¿enterrado dónde? Ay, ¿yo qué voy a saber? Pero, mi amor, ¿estás segura que nadie lo vio, que nadie va a encontrar ese cuerpo? Si tú sabes que Petornilo no piensa, mi amor, que es un estúpido. Lo que hemos debido hacer es incinerar a ese León Zarate. No dejar ni un solo rastro de él. Bueno, anda y habla con Petornilo y arregla las cosas. Sí, eso es lo que voy a hacer. Agata. ¡Por el amor de Dios! ¡No te pasa! Pero, ¿cómo se te ocurre traer a esta niña acá a la casa? ¿Vos te das cuenta que pueden venir a buscarla y dar con nosotros? Por favor, soluciona este problema, pero ahorita mismo. Sí, en este instante. ¿Qué has escuchado, niñita de porquería? ¿Qué has escuchado? ¿Qué has escuchado, mi amor? Dime, sin miedo. No, no, no he escuchado nada. No he escuchado nada. Se lo juro. Has escuchado lo que estaba conversando con mi esposo, ¿no? Dime la verdad. No he escuchado nada, se lo juro. Se lo juro, no he escuchado nada. No te creo. Eres una pequeña mentirosita, ¿no? Se lo juro, se lo juro. No, no escuché nada. Es de mala educación escuchar las conversaciones ajenas. Sí sabes, ¿no? Quiero hablar con mi abuelita Yolanda. ¡Quiero llamarla! Sí, sí, mi amor. Tienes razón. Tienes razón. Vamos a llamar a tu abuelita Yolanda. Vamos, ven. Vamos, mi amor. Vamos a llamar a tu abuelita. Vamos. Eso. Se acabó. Yo no voy a ser cómplice de esta desgracia. Ya aguanté mucho. Con todo lo que me he callado, ya debería ganar el doble. Y no esta miseria. Encima me hace limpiar este mugrero. Lo que me faltaba ya llegó la vieja esta. Señora, por favor. Ya le dijeron que no puede venir. Claro que puedo. Yo no sé cómo estará su conciencia, señorita. Pero yo no puedo respirar tranquila cada vez que pienso de que esas criaturas se mueren de hambre. Si hace falta, me encadeno aquí hasta que me degan mis niños. Y que coman como les corresponde. Eso dígaselo a la señora Agatha. Ya debe estar por venir. Yo ya no trabajo aquí. ¿Ya está por venir aquí? Bueno, al fin. A ver si ahora sí da la cara. ¡Gillermina! ¡Aluz! ¡Ay, Luz! ¿Qué haces acá? ¿Y por qué está con usted? Ahora, esta niña es una pobre huerfanita. Así que está en su lugar, junto a los otros niños. ¿Qué? ¿Pero qué sandes es, dice? Tuvimos un accidente. El carro se malogró. Mi papá está muerto. Se cayó por el precipicio. Usted y esta niña se han quedado sin héroe. El león de la cumbia está muerto. Ay, no puede ser. No lo creo. ¡Gillermina, ayúdame! ¡Esta señora es mala! ¡Esta señora es su esposo! ¡Los escuché diciendo que enterraron a mi papá! ¡Au! ¿Pero qué está diciendo la niña? ¡Tonterías! Son fantasías. La imaginación de una niña huérfana. ¿Has visto a tu papito? ¿Por qué dices todo esto, Lucecita? ¡Los escuché! ¡Escuché a ella y a su esposo cuando...! ¡Ay, suéltela que le está haciendo daño! Señora, si usted quiere ayudar a esta niña, déjala tranquila. Está atravesando una pérdida terrible, por favor. Déjala descansar. ¡Suéltela! ¡Suéltela, niña, ahora mismo! Suélteme. En este instante o le voy a romper el brazo a la niñita y no estoy bromeando. Le estoy hablando bien en serio. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! Él llega a que entrara en razón. ¡Esa señora es mala! ¡Mató a mi papá! ¡No! ¡Guillermina, llévenme! ¡Aluz! ¡No! ¡Aluz! ¡Memé! ¡Ayuda! ¡Mi amor, por favor! ¡Ayúdame! ¡No, no quiero! ¿Pero qué han hecho con León? ¿Qué han hecho con León? ¡No! 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 ¡Déjeme salir! ¡No me pueden tener acá encerrada! ¡Guillermina sabe dónde estoy! ¡Usted es mala! ¡Cállate! ¡Bruja! ¿Por qué enterro a mi papá? ¿Por qué? ¿Te vas a arrepentir de todo este escándalo, mucosa de porquería? ¡Silencio! ¡No! ¡Tengo que buscar a mi papá! ¡Tengo que buscarlo! ¿Tu papá? ¡Está muerto! ¡No! ¡Mi papá no está muerto! ¡No le está! ¡Tú solo eres una niña huérfana y acá te vas a quedar! ¡No vas a salir de acá nunca! ¿Me entiendes? ¡Nunca! ¡No! ¡Mi abuelita Yolanda debe de estar buscándome! ¡Guillermina ya le deben haber contado! ¡Por favor, corazón! ¿Qué cosa crees que van a ser dos viejas de porquería contra el Estado? ¡Sigue soñando, mamacita! ¡Sigue soñando! ¡No, por favor! ¡Por favor, déjeme salir! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Déjeme salir! ¡Luz! ¡Abra la puerta! ¡Ya cálmese! ¡No! ¡No me voy a calmar hasta saber qué han hecho con León! ¿Qué han hecho con León? ¿Hasta ese extremo llegó su ambición? ¿De qué habla, señora? Hágase ver, por favor. Yo creo que ya le atacó la demencia. Lo escuché clarísimo. Luz dijo que usted mató a su padre. ¡Alto ahí! Está viniendo a hacerme un escándalo y ahora me está acusando de algo muy grave. Y sin pruebas. Luz es una niña en estado de shock. Acaba de perder a su padre, por Dios. ¿Qué va a entender esta señora? Ni siquiera debe tener formación. Esa novia, llama a la policía y dile que hay una señora que está intentando robarse a los niños. ¡Ay, sí! ¡Que venga la policía! ¡Para denunciar todo lo que está pasando! ¡Y que averigüe en el paradero de León Zárate! ¡Lárguese! Si no quiere terminar igual que él. No tiene sangre en la cara. Usted va a terminar muy mal. Vaya nomás. Vaya por donde vino. Vamos a rescatar a Luz. Esto no se va a quedar así. Sí, sí. Vaya. Señora Agatha, le dije a su esposo que no puedo quedarme. Voy a renunciar. ¿Qué cosa quieres? ¿Dinero? ¿Quieres que te suba el sueldo? Bien. Te doblo el sueldo. ¿Está bien? Ahora. Encárgate de que nadie entre a ver esos mocosos del demonio. Sobre todo a la hija de León. Muy bien. ¡Gracias!